Hola que tal es Anoror aquí con otro gameplay, esta vez jugaremos Dragon Ball Legends y bueno la razón por la que lo hago video y no en directo como normalmente costumbro es porque apenas voy a aprender a jugar, es la primera vez que voy a abrir el juego y también quiero que vean mis reacciones y todo eso y bueno para acortar todas las cosas que no sean importantes de aprendizaje y todo eso pues lo hago video así no tienen que comerse un montón de tiempo así que yo creo que vamos a empezar de una vez, Dragon Ball Legends espero que no se escuche tan fuerte, le puse volumen pero no sé si se va a escuchar muy fuerte o no vamos a ver, miramos, le puse volumen si ok, pues no hay español, así que vamos a dejarlo en inglés voice, japanís o english, pues japanís supongo pues si, así está bien sí, vamos a ver warning, Dragon Ball Legends is free to play ok, there are some items available for in app purchase ok Dragon Ball Legends Dragon Ball Legends ah, yeah, low si, acertar, vámonos ok, uh, as a ball time may change, except oh, que chingada uh, high resolution start a new game primera vez que voy a jugar, así que uh, puzzle test is required in order to complete the login process, ok ok, game into download, ok download, download large file, yes ok, esto es lo que voy a cortar no sabía que tenía que descargar algo así que ahorita que termine, regresamos al gameplay listo, al fin terminó vamos a ver ver a ver, creo que va a seguir por cierto, si a alguien le gusta este contenido, por favor, dígame en los comentarios para así yo saber que puedo, este, seguirlo trayendo al canal y ahora sí, vámonos al juego creo que nos van a enseñar Broly, vamos contra Broly, ok ok, no sabía que tenía voz de mujer eh, bueno, lejano a hacer esto come on Broly, I will take you on swipe down, left, and right try moving your character, ok ok, hacia, hacia arriba es como que acercarme y hacia abajo es alejarme attack, or near the enemy, eh, you will punch them that more to change, a ver ok ok, entonces si nada más le hago puro click 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 básicamente se me voy a estar atacando eh, use the art cards for stronger attack but he is required for that, ok eh, este es mi key follow your key ah, incrementame aquí, ok these are cards vamos a ver oh ah, ok, puedes apertar varias para que haga un combo mayor ok, as you held muy bien I will kill you, I will kill you, Kakart fuerte como siempre ok, tengo un Kameran A y eliminado va a ser que sí Mmm, cutscene Se va a componer en pantalla completa Pero tengo miedo de que se vea todo feo En la grabación En la grabación Ok, nuevo personaje Muy bien, muy bien Mmm So, the world came to an end How swift and easy it was Ok, you can do what are you doing out here alone Ok, nuevo personaje, ahí está Come on, what are you doing, I can't remember anything No problem, I take it What about your name Shallot 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 Uh, Cyberman Oh, that's what I'm going to do with you Oh, I'm going to be the best Strongman Tienen el nivel de Raditz Son como 3 Raditz Bueno, vamos a eliminar a Raditz Tres Raditz a la vez Creo que las cargas son muchas Ok Regain key Regain key faster by holding the screen, ok Ok, atacar, disparar, ups Me obligan a hacer eso Ok This is the effect of the Raskar, shallow attack just increased, ok Boom Ah, puedo usar todas, vale Ok Ok This moves A clan attack will cause a mega impact Beat the competition and succeeds in your attack Ok, no mas tengo que darle justamente cuando esta al maximo supongo Ok, no mas Cyberman Great job A little the rest to me Ah, puedo hacer cambios Eh, Trunks has an advantage against Cyberman Oh, hay elementos, ok Ok, eh, elemental factor can be, can make or break a match No forget Eh, Partish your key So whenever you do it, Trunks, eh, key doesn't come back Ok, ok Ok, vamos a cargar aquí Ok, vamos a cargar aquí It's hard to defeat the enemy It's hard to defeat the enemy It's hard to defeat the enemy It's hard to defeat the mental factor Oops Let's bounce the art Oh, ni siquiera tuve que usar los demás Wow, 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 tranquilo viejo 10 niveles de un solo First time to the reward, ok Corona Crystals Take your experience, gain your experience in story battles and training to make your character stronger Ok 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 Wow And a special move one time To those switches Ok Ok A parecer hay retos por cada historia Es un Saiyajin ¿Qué? ¿Saiyajin? ¿De la raza guerrera? Ok Ok, nadie sabe a dónde viene ¿De qué tiempo? ¿De qué dimensión viene? Ok Insectos Todos los mismos Vamos a ver si podemos encontrar Broly, do we continue, do we continue. Ah, can you hear me, I am Kai, one of the most powerful beings in the universe. Ok, I want to know the rest of the story, ok, newest chapter, good, the progress in the story cost energy, ok, we can't be playing all day, start battle, where is my energy, ah, here it is up, the good thing is that when I tap on something, it can be seen, because if not, you would not see what I am doing. So, if above is the energy, ok, what I got is here, and this is not what I am, this is not the level of my character, here is the level of my character. Ok, battle, just one energy, the battle, zip. Perfecto, parece que tenemos 10 de energía. A ver, se convierte en Super Saiyan. Cuckoo! Kakarot! Hmm, parece que Charlotte si sabe de cocoon. Vamos a ver, ya tenemos a Goku y a... Ok, ah... Er, wrongs! Chaut! Split to dodge, ok! Eh, dodge and use the vanish, ok! Automáticamente! Ok! Just stay still! Ok, stop! Ah, ok! ¡Ouch! Uh... Your ability is... Over time, you can use a main ability once during a battle Ok Main ability Fireblood Ok, se recupera Up You can still substitute your attacks even when you attack an enemy Ok Cambiamos Despedida Black Raising Goku Ok Le da Un ultimate That's it Let's go Go Blablabla 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 Just these ones Let's start you off With six Ok, so that I don't need the card You can get all seven Dragon Balls Well, let's just try and find them Ok Let's go Rising Rush Let's see what he does What he does From the cards you hold Is one Art Ok, let's choose this Let's see what he does The card you choose is from a different category To one of your opponent's choices puedes causar un gran daño ok, sí, elegimos diferente triple ataque y eliminado el 18 el 18 muchas cosas, land a strike skill 2x land a keyblast skill 2x 2 switches eso supongo que ya se hace después porque ahorita no me dejaron hacer nada mas que seguir seguir la historia para aprender a jugar mas bien y la 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 Este tiene una Dragon Ball, vamos a tocar ahora si, combo, Wombo Combo, Happy Feet, vamos a cambiar al dios Yamcha, vamos a ver su habilidad de que muera. Y este tiene una Dragon Ball, este tiene una Dragon Ball, así que no quiero otra Dragon Ball, vamos a cambiar a Killin, vamos a dar otra, pao pao pao, no sé si tengo que hacerle clic, 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 la esfera del dragón, vamos a cambiar y ya tenemos esta, la esfera del dragón, para el último Caivaman, Caivaman, vamos a usar esta, uh, si es diferente, bueno, creo que desagradamos un poquito, ok. Ok. Sip, mil, digo, cien set of power, Kaelin, that's very clear, ok. Sip, cien set of power, Yamcha. Ok, obtiene cien set of power, acumulando cien set of power obtained from the summon and battle rewards, rewards, you can acquire characters, ok, and it's the power of characters, you're ready to hold to limit break, ok, o sea, entre más personajes, o sea, si saco el mismo personaje, puedo aumentarlo de nivel, no? Characters gain estrellitas, and power with limit breaks, ok, ok, ok. Musulman. What tournament? Un torneo. Un torneo. Performing bad to participate in this contest of sword. Oops, no, no vi el nombre del mono que dijeron. Super Dragon Balls. Determine of time. Fight them from other eras. Blam, 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 blam. This is no fun fighting someone who is completely clueless. Eat like food, so we're going to occupy a place. Do we continue? Espero que ya se haya acabado todo el... The shortcut is getting new allies is collecting c-powers in the summon, ok, menudo. Summon. But I will need, I need him. This time I will let you use just one for free. Ok. Single summon. Yes. Vamos a ver quién sacamos. Es como abrir los packs en Yugi. Ok. Todo una animación para el summon. Oh. Oh. Extreme Goku. Ok, sacamos un Goku. Ok. No sé si sea bueno o malo. Wow, you got Goku's sea powers in the summon. He is at a mighty dependable island. Supongo que todo el mundo saca lo mismo, así que... Edit party. Vamos a ver. Characters. Edit. First Goku and Krillin. Tap next. Next. Tap on Yamcha. Ok. Ok, nada, nada. Tap, tap, tap. Y listo. Tengo que aprender cuáles son los niveles, porque Krillin y Minjajan son nivel Hero y Goku es nivel Extreme. Supongo que Hero es el menor. Y Extreme tal vez al siguiente. You have the wrong ally by accident, don't worry. Just double tap them to remove them. Ok. Muy bien. Confirm. Ok. You can learn more about allies by just tapping on them. A ver. Show details. Ok. Power level. Health. Saiyan Saga. Si. Arts cards. Tails. Normal strike cards. Ok. Some families. Saiyan. No. Ok. Muy bien. Ok. Enter your character, parameters. Each character has a specific battle style, melee style, range style, defense style, support style. Ok. Muy bien. There is a secret screen in the screen. Exactly. There is a secret to this screen. You see? First try tapping on it. And if you hold down on the screen, when it's like this. Something interesting just might happen. You gotta try. Ok. I'm ok. I think this is the only thing I do. Ok. Ya. 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 That's right. Roku Fars. Akamehameha. Cool. Ok. Ok. You can check this action in different ways. Depending on the characters, try playing around. Ok. Let's go back. As you know, it's about everything. You need to make parties learn. Now get out of there and try. Ok. But speaking of which, what's your name? Let's go back. Fin! I'm going to put my name. Zeno Blur. Confirm. Blur is ok. Yes. Uh. Catadalga Magnus. Ok. They're 300. Can be used for various purposes such as Zaman. And Energy Recover. Realmente Energy Recover. Realmente Energy Recover. Es lo que no voy a hacer. Siendo Free To Play. Uh. They change each day at 0-0. Ok. Uh. No se que es lo mejor aqui. Uh. Bueno. Me dice que esto es lo recomendable. Ok. Supongo que si. Porque eso es lo que. Es como las gemas. Chican Chesiten. Will be given as. The next. Tagging bonus. Proceed. Ok. Ok. Las noticias. Ahí esta. Global Release. Justamente. Ayer que lo. Que lo descargue asi. Fue como las 2-3 AM. Ok. Ya esta. Y. Pichan. Vend. Si. Por. Un. 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 Que creo que ya al fin ya puedo moverme. Pero bueno. Creo que esto ya lo dejaré para. Eh. Otro video. O tal vez. Este. Un directo. Díganme ustedes. Eh. Si quieren que siga jugando esto. Eh. En videos. O. En directos. Eh. Que es lo que ustedes prefieren. Díganme en los comentarios. comentarios. También no olviden dejar. Eh. Al video. Si quieren seguir viendo. Este contenido. Eh. Por mi parte. Eso ya todo. Muchas gracias. Por. Ver este video. Eh. Recuerden darle like. Si les gusto. Y no olviden suscribirse al canal. Así como compartirlo. Porque si les gusto. Puede que los amigos. También les guste. Nos vemos. En la próxima. Bye.